Le escribí, decía que se le había escrito a un amigo, al principio me miraba feo, pero ya después le decía yo que le escribía la historia que vivió un amigo mío en aquel entonces, con la que desgraciadamente, ahora que ya es su esposa, se acaba de divorciar, y lo que le pasaba en aquel entonces, con lo que dice en la letra, al final resultó y se separaron, no hace mucho, esta que se llama magia de mujer. Me aterra tanto soñar, me envuelve en fríos y sombras, no puedo ni quiero entender, si me quieres, no lo sé. No, no puedo explicarlo, estás tan bella y yo aquí, descubro un mundo distinto sobre el tiempo y tu piel. Es que yo no puedo escapar, me envuelve siempre en un suspiro, amor, sé que enciendes igual que yo y tú no dices nada por ti, es que yo no, ya no puedo vivir. Día y noche tú vives en mí, eres tan profunda y misterio de amor, que te pierdo sin sentir, eres magia de mujer, y no sé dónde estás tú, no te puedo sentir sin amar. Escapas siempre de la realidad sin más, no preguntas ni pides jamás de mí. Llegas viendo y huyes así, yo sigo vivo y escucho tu voz sobre mí, sobre el tiempo y mi piel, sobre el miedo a perder tu presencia en mi vivir. Vas a saber que no eres tú, el destino a seguir y que pierdo por tu amor, eres un sueño ante mí, tengo miedo de soñar y no sé dónde puedo llegar a encontrarte en mi ser. Y es que yo te quiero así, yo te puedo sentir para amar. Y es que yo te quiero así, es que yo te quiero así, que te pierdo suave en mí, te reúnes sin dejar y pides por ti, eres magia de mujer, y no sé dónde estás tú, no te puedo sentir sin amar, yo te quiero sentir. Para amar, yo te quiero así, yo te quiero así, yo te quiero así.